Bienvenidos un día más a Mitáculo 7. Hoy os traemos... ¡Ataque a los titanes! ¡Otra vez! ¿Y qué nos traes? El volumen 33. Pero sin spoilers, no os vamos a enseñar ni la carátula. No os asustéis. No, no os asustéis. Ojo, cuidado. No va a haber ningún spoiler. Ninguna cosa rara. Simplemente es enseñar el regalo que trae. La edición especial. Porque sacan dos ediciones. La normal y la especial. Y la especial. Hacen como en Atelier. Eso es. Que en Atelier siempre te están sacando un manga normal. Bueno, que te suele traer una postal o alguna cosa. Y el manga con un regalazo de espectacular. Que lo pagas. Y así todo, sí, sí, lo pagas. Pero... Tú te compras los dos manga. Me empaquetas a mí el manga que no quieres. Con la postal. Con la postal. Con la postal que es tuya también, pero te la estoy guardando yo. Ajá. Sí. Y te quedas el regalato. El regalato. Bueno, pues eso está muy bien. Hala, enséñanos, pero sin spoilers. Sin spoilers. Sin spoilers. Y si sabéis japonés, pues pone Ataque a los titanes esas cosas. Sí, sí. ¡Oh! Spoiler. Volumen 33. No, vale. Este es el volumen 33 japonés. Sí. Vamos a ver una cosa. ¿Hasta cuándo tenemos Ataque a los titanes? Número? 34. ¿En el 34 acaba? Ajá. ¿En el 34 acaba? El 8 de marzo sale el capítulo 138. Sí. Y el 9 de abril, bueno, 8 o 9 de abril acaba. O sea, me estás diciendo que el siguiente de este ya es el final. Sí. ¿En serio? En junio sale y quizás no me lo voy a comprar. Sí, pero no lo vamos a leer, eh. Que conste. Aquí que pone KC Magazine. Aquí pone Ataque a los titanes. Kodansa Comics. Kodansa Comics. Kodansa Comics, sí, sí. Hombre, va a ser el Kentucky Fried Chicken este, ¿no? O sea, el 33. Es que no me lo puedo creer. Estamos ya ahí al límite de cogerlo. Y recordad que después de Ataque a los titanes está Antes de la caída. Que tenemos ahí 300 números para leer. Que es una serie de... Bueno, de Antes de la caída. Del muro. Y como es la edición especial, aquí está Jan para no hacer spoilers. Esto es mío, eh. Esto es de... Viene aquí pues lo de las chapitas que vienen. Sí, pero enseña Jan, hombre. Enseña Jan. Esto es lo que daban en los cines. Los titanes, al entrar a ver las películas de Ataque a los titanes en Japón, daban a cada persona una de estas. ¿Y cómo la hemos conseguido nosotros? Pues pagando. Pagando ahí a Mazapostal. Que buena leche. Menudo estimador. Y los japoneses que dicen que van de tal, nos meten unos palos que te habían. Ya están espabilando. Bueno, no, espabilando no. En realidad le diría contaminándose por nosotros. Contaminando su inocencia. Ahora son unos pellejos como nosotros. Y aquí viene la propaganda de Final Season. Joder, qué susto. Pensaba que era spoiler. No. O sea, esta es el póster. El póster. De la edición, de la última edición, de la cuarta. De la cuarta temporada. Y el capítulo que va a salir en la revista en color. Ay, qué guay. Es que están sacando en color, ¿no? Allí. Sí, es que hubo una encuesta de qué capítulo queríamos en color y yo estuve votando unos cuantos. Y ojo, que también quieren traernos una edición a color completa de Ataque a los titanes en el manga. Que sería espectacular. Este capítulo ya sabéis cuál es, ¿no? No os vamos a decir nada, pero por las caras de unos y de otros ya sabéis dónde es. Segunda temporada. El bosque de los árboles gigantes. Así que el manga se queda ahí. El manga ya nos lo enseñamos y ahora sí, esto ya es... Ah, bueno. Y dentro del manga... Tú te has puesto la chaqueta de Ataque a los titanes para hacer el vídeo, por supuesto. Porque aquí... ¿Dónde he dejado yo los papelajos? Aquí. Ah, vale. Dentro del manga viene propaganda. Propaganda japonesa, a ver. Esto está hecho para los japoneses y no para nosotros. Esto es un insulto que lo están tocando los extranjeros. Malditos. Vendrán un samurainos de capitana. Mira cómo reconocen la cara de Nibai. Qué guapo, eh. Unas chapitas hay. Esto es... Juega al juego de móvil. Que te lo saca ahí. Qué guapo como hacen en la publicidad. Y aquí tenemos, pues... Marcielis. Joder, si tengo que decir lo que es. Apañados, vamos. Esto parece como... ¿Cómo se llaman las chicas estas? ¿Las de Atelier? No, las otras. Ah, Atelier. Little Witch Academia, sí. Pero no son. Pero no son. Porque allí les gustan mucho las historias de Harry potienses y de brujas. Sobre todo brujas. Tu amigo es el balón. Bueno, esto también parece de fútbol, ¿no? Sí. Está chulo. Y este... Este, bueno. Me gusta el diseño de los personajes, eh. A ver, esto dentro de poco lo tendremos por aquí, seguro. Si no, lo tenemos ya. Siempre, si no hay, se pueden pedir, eh. A las editoriales. Siempre te piden que quieren... Hombre, aquí por los personajes... Esto parece estilo... Como una especie de Naruto, así. Pero que no sé, eh. Que no tengo ni idea. Pero tiene buena pinta. Y esto es ya ese mismo... Manga, ¿no? Parece el mismo. Tengo ni idea. No sé, bueno, no sé. Es que esto es muy raro. Pero mola mucho la propaganda. Pero molan, sí, sí, molan. Bueno, ¿y por qué hemos comprado este manga? Pues por esto. ¿Por qué has comprado este manga? Por dos chapas. Pues esta viene en la revista. Que te la ponen aquí. A ver, tú querías a Rainer y... No, yo quería una chapa de las de la sauna. Tú querías a los tíos estos desnudos en la sauna. Pero Isayama hice una ilustración de los chicos en la sauna. De Eren, Connie, Armin, Rainer, Levi y Young. Y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué diréis, Isayama es un pervertido? Pues no. Quiere montarse una sauna cuando acabe. Esto es real, ¿eh? Quiere montarse la sauna. No, explícalo, explícalo. Sí, bueno, está tan cansado. Está agotado. Se le nota físicamente que el manga le está consumiendo. Pues él se quiere dedicar. Quiere crear una sauna y dedicarse un poco a la relajación. Claro, claro. Quiere tener sus saunas, su negocio tranquilo, a gusto. Y luego ya si quiere crear alguna cosa seria o algo, más adelante pues saldrá. Y a todo esto tenemos una noticia bomba que es que van a hacer la... La estatua de bronce de Levi, las... En el pueblo de... Benita. La van a enseñar el día 6 de marzo. El día 6 de marzo enseñan la estatua de Levi, pero... O sea, todo lo de... O sea, ya sabéis que inauguraron la estatua en el frente de la... De la presa de Isayama. De la presa de Isayama. Bueno, de Isayama. Del pueblo de Isayama que le inspiró a él los muros altos. Pues están Armi y Mikasa. Y eran de niños mirando la presa. Y que si vas con el móvil, ves al titán colosal en la presa. Sí, en CGI, si le enfocas. En el programita este pues eso sale. Pero vamos, que en principio los tres niños están ahí mirando a la presa. Pero es que este ya viene con todos los cachivaches del cuerpo de exploración. Con su capa. Con su capa y todo de bronce. Va a ser brutal. Vamos a ver si se parece. Igual es un fueto mareado. Pues estos números han estado dando las chapas. Sí. Y yo no sabía cuáles iban a caer hasta el día de salida. Claro. Y tú lo compraste ahí a voleo. Yo digo, yo quiero una chapa de la sauna. A ver si entra Levi, pero no. Pero me entró Jan. Bueno, pues nada más y nada menos que Jan y Reiner y tenemos ahí a Levi. Que venía en la red. Es que lo he puesto para el traductor. Está cuadrado, ¿eh? Bueno, están cuadrados todos, claro. Entonces se abre así y tienes una pedazo de chapa de 90 milímetros. ¿Pedazos de chapa? O sea, esto es como... Que vienen las dos. Como... Bueno... Es que es tu mano. Es que es increíble. O sea, esto es unos chapotes, pero espectaculares. No les abrimos, ¿no? Bueno, se ven bien. Nada, se ven bien. Fijaos qué guapo está Reiner. Ahí sudando la gota gorda. Con su cara de preocupación, como siempre. Como veis, tiene detrás... Reiner tiene detrás a Jan, que sería así. Estarían así puestos. Porque aquí se le ve a Reiner. Y al lado... Sí, creo que debe ser Levi. Y... Este es Armin. Ah, Armin es este. Y está en la cabeza de Levi. Y al lado de Reiner está... A este otro lado está Levi, ¿no? Sí, este es el cuerpo de Levi. Ah... ¿Qué? ¿Fricada o no es fricada? Muy fricada. Muy fricada. Muy fricada. Pero es oficial, ¿eh? Original. Es oficial. O sea, no... No os penséis que es ninguna cosa ahí... Raruna de estas. El editor de Isayama preguntó... Es que todo tiene su intríngulis. Porque Isayama, como quiere montar la sauna, pues le hicieron todo esto. El editor de Isayama preguntó... ¿Qué queríamos de edición especial para el último número? Sí. Porque quieren hacer algo, pero que no sea muy caro. Sí, un regalo especial. Que tú te tienes que comprar el manga sí o sí porque quieres ese regalo especial. Sí. Sea lo que sea, lo vamos a comprar. O sea, no sé. No... O sea, sale caro, pero... Coño. Tenéis un manga original de Japón, edición especial. Este salía 10,90 con gastos de envío 18 y no entró por aduanas. 18. O sea, te ha costado 18, 20 euros. Pues tampoco es caro, ¿eh? Pues como un atelier. Pues sí. Es que... No, no, es que con los regalos que trae... Hombre, el manga no lo vais a poder leer. Pero... Que Google ha sacado ahí su aplicación traductor con cámara y aunque sea un poco... No lo vais a poder leer ni con Google. Lees. Se lee bastante bien. Bueno, ya. Más o menos. Joder, te hace una traducción de cine. Bueno, pero que hace ilusión tener un manga aunque sea uno. Tú vas a tener un par de ellos o tres. Ya veremos. Ah, no, sí. Es verdad. Tres. Sí, uno que te he regalado yo. Es verdad. Vamos a esperar a que llegue porque ese sí que trae un regalazo. Bueno, esto también es, ¿eh? Que a mí me mola mucho. Pero el otro es brutal, ¿eh? Así que nada. Esto es lo que nos trae. Hemos comentado unas noticias isayamescas y del pueblo de Isayama. Ahí de todo. Así en cinco minutillos. Y nada. Pues si lo queréis conseguir todavía se puede conseguir en Namiami, ¿no? O alguna tienda de estas. Ah, no. ¿A que ya está agotado? Se agota. Pero esto se agota. Joder, yo siempre estoy con el que se puede conseguir. Pues no, no se puede conseguir. Vale. Es que se agota enseguida. Sobre todo estos mandos. Bueno, si lo compráis de salida, 18 euros. Si lo compráis en reventa, os pueden clavar hasta 90 o 100. O sea que es brutal. Pues nada. Un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo de Ataque a los Titanis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Triendo, como antes de hoy! ¡Suscríbete! ¡Salúa! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!